Vamos a ver cómo se ve esta desmadre No sé por ahí si Si han sabido de De que lo que nos parte la madre Es la maldita envidia Entonces yo quiero decirle a la banda que Envidia de la buena Envidia de esa no hay La envidia es culera Pero más de lo que la trae La envidia es culera La envidia es culera Es la maldad世界 La envidia es culera Vean esas no hay Vida de lo que Que se piso la bien Música 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 Y eso es el refasto, y es mi propio hermano